Juntos desde ahora comenzó tu anqueos Otro viaje, que esto da fuego Que te va a poner peseñando las nalgas Otro viaje, que esto da fuego Juntos desde ahora comenzó tu anqueos Otro viaje, que esto da fuego Que te va a poner peseñando las nalgas Otro viaje, que esto da fuego Juntos desde ahora comenzó tu anqueos Que te va a poner peseñando las nalgas Esto desde ahora comenzó tu aneo, que te voy a ponerte enseñando las nalgas. Esto desde ahora comenzó tu aneo, que te voy a ponerte enseñando las nanananas. Esto desde ahora comenzó tu aneo, que esto es a fuego. Mami, esto desde ahora comenzó tu aneo, suéltate el pelo, vamos sin miedo. Y si me ha dejado de la casa, si arrebato negro, otro yo va a entender que esto es a fuego. Esto desde ahora comenzó tu aneo, suéltate el pelo, vamos sin miedo. Y si me ha dejado de la casa, si arrebato negro, otro yo va a entender que esto es a fuego. Mami, no te pongas changa, que tú traes tu aneo, que te voy a ponerte enseñando las nalgas. Tranga, que me se agrilla hasta la manga, y abro esta cerveza que empezó la hanga. Pasaron una, dos, tres, cuatro colitas, todas solitas, sudaditas, saladitas, doraditas, como papitas. Y él le grita, ponse que ni pinza la quita. A ver si quita, que el sol inusita, a que te toque la piel bronceadita. Pa' que se poque, trae la comitiva, esa corre en la mía cuando el combo se activa. No me manote ni gaste saliva, vete en baja por donde tú ibas. Que yo ando con setenta y dos pepas arriba, buscando vacilón y tú me dañe el día, día. Un minuto desde ahora comenzó tu aneo. Suéltate el pelo, vamos sin miedo. Y simula desde la café si arrebato negro otro shot bartender que esto da fuego. Un minuto desde ahora comenzó tu aneo. Suéltate el pelo, vamos sin miedo. Y simula desde la café si arrebato negro otro shot bartender que esto da fuego. Chiquilla puso en la orilla las costillas a dorar en mantequilla Y estas olas criminales y la pilla la gribilla Están de Barranquilla que nos derrite la barquilla y nos dobla la guilla Chiquilla puso en la orilla las costillas a dorar en mantequilla Y estas olas criminales y la pilla la gribilla Están de Barranquilla que nos derrite la barquilla y nos dobla la guilla Bando de coío, esa nota va pa' arriba, iba y de coío Y esa nota va pa' arriba, iba y de coío Y esa nota va pa' arriba, iba, 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 iba Y esa te encendía, con la luz prendía, corriendo en la mía Con un gotero severo por la avería Y eso que no quería, la muy lucía Y me gustó el señor, comenzó tu andeo Suéltate el pelo, vamos sin miedo Disimula dentro de la cafe, si arrebato negro Otro shop bartender, fiesto de afuera Lo que te logra, comenzó tu andeo Suéltate el pelo, vamos sin miedo Disimula dentro de la cafe, si arrebato negro Otro shop bartender, fiesto de afuera Mami no te pongas changa, que tú traes tu un tanga Que te va a ponerte enseñando las nalgas Tranga, que me esa grilleta la manga Y abro tu cerveza que empezó la janga Mami no te pongas changa, que tú traes tu un tanga Que te va a ponerte enseñando las nalgas Tranga, que me esa grilleta la manga Y me abro tu cerveza que empezó la janga FUSION Mami no te pongas changa, que tú traes tu un tanga Mami no te pongas changa, que tú traes tu un tanga